Señor Presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Recibámoslo con un fuertísimo aplauso. Gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a la clausura del séptimo congreso de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia, Asobolsa, y la Bolsa de Valores de Colombia, BBC. El desarrollo del mercado de capital es un reto inaplazable, con la asistencia del señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Damos inicio al presente acto entonando las notas del himno nacional. ¡Gracias! 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 Pueden tomar asiento para continuar con el programa. Palabras del doctor Juan Pablo Córdoba Garcés, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Señor presidente, doctor Juan Manuel Santos Calderón, señor ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas, señora ministra de la Presidencia, doctora María Lorena Gutiérrez, señor codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, señor superintendente financiero, doctor Jorge Castaño, señor director de regulación, David Salamanca, señora presidenta de las subfiduciarias, Estela Villegas, señor presidente de la subfiduciaria, Santiago Castro, señor presidente de Asobolsa y socio en la organización de este evento, doctor Jaime Humberto López, señor presidente del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia, doctor Rafael Aparicio, señor presidente del Consejo Directivo de Asobolsa, doctor Ricardo Arango, señores congresistas, conferencistas, representantes del mercado de valores y del sector financiero, amigos de los medios de comunicación. Señor presidente, en primer lugar, pues agradecemos su presencia aquí, sabemos que en los últimos días ha tenido usted una coyuntura muy difícil y le ofrecemos desde esta plataforma todo nuestro apoyo y el respaldo incondicional a las acciones que su gobierno ha venido desarrollando y tomando respecto de esta situación en la frontera y que ocupa a todos nuestros compatriotas. De tal manera que queríamos agradecerle muy especialmente que haga espacio en su agenda en medio de estas dificultades para que nos acompañe aquí en esta clausura de este evento. Asimismo, le decía ahora informalmente que yo recojo con mucho beneplácito que quizás este es el foro, es el séptimo foro de Asobolsa y la Bolsa para temas de mercado de capitales y es en el cual hemos tenido mayor alineación entre las directrices del gobierno nacional y lo que el mercado y los actores del mercado están esperando. Así que creo que ha habido un muy buen ánimo en este foro. Y voy a hacer unos comentarios que lo que buscan es contribuir al debate. No se trata ni mucho menos de criticar y en particular en este ambiente de coordinación y de alineación pues creo que lo que tenemos que hacer aquí todos es contribuir y en particular pues con la coyuntura que está viviendo el país y los mercados internacionales creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Nos encontramos frente a una nueva realidad económica. El entorno en el que nos movíamos hace tan solo un año es hoy radicalmente distinto y las perspectivas de corto plazo no son muy alentadoras. El crecimiento económico global es débil, China se ha desacelerado y ha iniciado una transición hacia una economía de menor crecimiento y más volcada al mercado interno. Los precios de los commodities han perdido más del 50% de su valor y no pareciera que van a recuperarse pronto. Nuestros principales socios comerciales en la región se han desacelerado también y el mundo aún tiene pendiente digerir los efectos de un alza de las tasas de interés en los Estados Unidos. En este escenario global el dólar se ha fortalecido en un 16% frente a todas las monedas de los países desarrollados y un 26% frente a las monedas de América Latina. En los últimos 12 meses ha salido más de un billón de dólares de los mercados emergentes, más del doble de lo que salió de estos mercados durante la crisis de 2008-2009. El fenómeno del Flight to Quality ha tomado nueva fuerza en las últimas semanas ante la incertidumbre global y la reducción del apetito por la toma de riesgo. Las consecuencias para Colombia tienen múltiples dimensiones. Desequilibrio fuerte en la cuenta corriente de la balanza de pagos, una de las más altas del mundo, una devaluación muy significativa que supera el 60% en un año, mayores presiones fiscales, desaceleración del crecimiento económico y en el mercado de capitales, caídas en los precios de las acciones y demás activos financieros y la contracción de los volúmenes de negociación y liquidez. No creo, sin embargo, que estemos en crisis. Estamos, sí, ante una fuerte corrección originada por este nuevo entorno internacional y en el proceso de transición hacia una economía menos dependiente del petróleo y de los commodities hacia una más diversificada. Y esta es una buena noticia para el país en el largo plazo, si la sabemos capitalizar, así como también lo ha sido que tengamos un régimen de tasa de cambio flotante que ha permitido absorber de manera rápida la primera parte de este shock mediante una depreciación del peso. La pregunta relevante no es qué pasó ni quién es el culpable de lo que pasó. La pregunta relevante es qué debemos hacer en este nuevo entorno para asegurar que saldremos bien librados de este remesón y que de manera responsable adelantamos esta transición de la economía. ¿Cómo logramos preservar niveles aceptables de actividad económica en los próximos años y generamos la credibilidad de que podemos volver a una senda de altas tasas de crecimiento en el mediano plazo, protegiendo las ganancias de bienestar de nuestros compatriotas logradas en la última década y creando las condiciones para que la inversión se dé de manera amplia en todos los sectores de la actividad productiva, sea para sustituir importaciones o para ampliar nuestra oferta exportable? Entonces, ¿cómo generamos confianza para que los inversionistas nacionales y extranjeros continúen invirtiendo en Colombia? Esta inversión es necesaria para transformar el aparato productivo y para la financiación del déficit de la cuenta corriente que el mismo gobierno prevé que se mantenga en niveles elevados aún después de la corrección cambiaria. Y es aquí, señor presidente, donde respetuosamente nos permitimos hacer algunas sugerencias porque al estar cerca de los mercados vemos que a los inversionistas tanto locales como extranjeros tanto los de portafolio como los que hacen inversiones productivas directamente, les está faltando recibir señales inequívocas sobre el entorno más propicio para animarse a invertir en nuestro país. Y es que desafortunadamente, en una situación como la actual es natural que los inversionistas sean más cuidadosos y exigentes y que comparen las condiciones para la inversión y la rentabilidad esperada en nuestro país frente a las de otros países. Y si ni una ni otra satisfacen sus expectativas, la inversión se dirigirá a otros destinos. No se trata de generar pánico ni de ver sólo el nado negativo de esta situación. Es por el contrario, el ánimo de contribuir a la discusión de los grandes temas nacionales generando apoyo desde el sector privado para que se aborden reformas de fondo, muchas de las cuales están pendientes desde hace años y que en esta nueva realidad para la economía colombiana se hace imperativo acometer. Se trata también de hacer un llamado al Congreso de la República y al sector privado para que apoyemos dichas reformas y generemos el ambiente político adecuado para pasar el trago amargo y hacer algunas de las cosas que puede que no sean populares pero que no podemos dejar de hacer. Dejar pasar la oportunidad de apoyar y acelerar el proceso de reconversión de nuestra economía no nos lo perdonarían las generaciones futuras y dejar que la devaluación y la contracción económica sean de manera automática los únicos que hagan el ajuste por la economía sería lamentable. El balance de políticas necesarias no está fácil de transitar. Debemos apoyar el crecimiento económico en el corto plazo con políticas contracíclicas pero que al mismo tiempo den señales creíbles de que se están tomando acciones que permitan reducir el déficit fiscal de mediano y largo plazo, que la economía tiene condiciones para reconvertirse y generar oferta exportable y que permita reducir el déficit de la cuenta corriente. En este orden de ideas hay dos reformas que se deben instrumentar cuanto antes y que sin generar una contracción de la demanda agregada en el corto plazo sí envían un mensaje claro y favorable a los inversionistas. La primera es la reforma tributaria. No importa cómo llegamos al sistema tributario actual pero es ya claro para todos que el sistema tributario que tenemos representa una carga exageradamente alta a las empresas formales que desincentiva la inversión y concentra el recaudo en muy pocos contribuyentes. Una reforma que de manera inmediata alivie la carga tributaria para las empresas formales y que paulatinamente vincule más contribuyentes a la red y mejore la eficiencia del recaudo de otros impuestos como el IVA tiene la bondad de generar un estímulo inmediato a la economía y envía la señal adecuada a la inversión. Una reforma que anime a los inversionistas con una reducción de la tasa efectiva de tributación y transmita la credibilidad de cómo se va a financiar el Estado en el largo plazo con un sistema tributario estable, eficiente y equitativo y que le devuelva la competitividad a la economía colombiana es un gana-gana. Todos tenemos claro que con el sistema tributario actual Colombia jamás podrá ser competitiva. Demorar esta reforma es sólo posponer la solución del problema y someter a la economía a más dolor del necesario. Necesitamos la inversión y esta es una reforma que genera confianza y es transversal a todos los sectores de la economía. No quiero entrar en los detalles de cómo sería dicha reforma pues estamos próximos a recibir las propuestas de la comisión de expertos pero tres componentes básicos para la competitividad serían eliminar el impuesto al patrimonio de las empresas reducir la tarifa combinada del impuesto de renta y el CRE y eliminar el 4 por mil al tiempo que se den señales claras de ampliar la base de contribuyentes y mejorar la eficiencia del recaudo. La otra reforma que es imperativa tiene que ver con el ajuste paramétrico al sistema de pensiones públicos. Hace 20 años sabemos que está desbalanceado, que es deficitario y que para completar paga unas pensiones exageradamente altas a unos pocos privilegiados, presentando serios problemas de equidad. Los giros del presupuesto nacional al sistema de pensiones público ascienden a 35 billones de pesos por año, cerca de un 5% del PIB y son de lejos el principal rubro de gasto. Hacer la reforma hoy tiene la ventaja que no disminuye el impulso fiscal de corto plazo, pero al cerrar el desbalance estructural de largo plazo envía una señal de confianza a la economía y a los inversionistas en el sentido de que se pone bajo control una de las principales causas del déficit fiscal y mejora la equidad. De no hacerse, pone una presión adicional sobre el esfuerzo tributario que debe hacer la economía y complica las posibilidades de hacer la reforma tributaria pro-competitividad que necesita el país. Por esto es importante hacerlas simultáneamente y hacerlas rápido. Señor Presidente, en esta nueva realidad para la economía colombiana debemos darle a este tema la relevancia que merece y centrar toda nuestra atención en la salud de la economía. Y estamos listos y a su disposición para construir de la mano del Gobierno propuestas que permitan sobrellevar de mejor manera esta coyuntura y preparar mejor al país para que sus empresas puedan competir a nivel global y que recuperemos de manera sostenible los altos niveles de crecimiento que queremos. Pero como este es un foro de mercado de capitales, paso ahora a algunos comentarios sobre objetivos que podemos lograr juntos, sector privado y sector público, para mejorar el funcionamiento del mercado de capitales y hacer que éste sirva precisamente para elevar las condiciones de competitividad de la economía colombiana y de sus empresas. El desarrollo del mercado de capitales es un reto inaplazable para países como Colombia. Varios de nuestros expositores resaltaron la contribución de los mercados de capitales al proceso de desarrollo de los países y Sebastián Nieto de la OECD destacó cómo en particular en países del nivel de desarrollo de Colombia, el mercado de capitales es clave para mejorar la competitividad de la economía y salir de la trampa del ingreso medio. Asimismo, Annette Kiove del Fondo Monetario Internacional resaltó que el desarrollo del mercado de capitales debe ser un objetivo del gobierno y que se debe promover la pluralidad de participantes y las economías de escala y que en ausencia de éstas, la integración regional puede ser la vía de lograr una mezcla saludable de mercado local y regional al servicio de la economía. Entre los temas que tenemos que trabajar para desarrollar el mercado de capitales en nuestro país, quiero mencionar dos que en el actual entorno global y de la economía colombiana nos están afectando de manera importante y para los cuales, creo, hay soluciones si trabajamos alineados. Uno, la pérdida de liquidez del mercado. El mercado de capitales también está sufriendo los efectos de la corrección de la economía. Además de los menores volúmenes y las caídas en los precios, se ha deteriorado la calidad de la liquidez. Esto no es una preocupación menor. La ausencia de liquidez puede resultar en un riesgo sistémico incluso cuando los índices del sector financiero lucen bien. A continuación, les presento algunas de las cifras para ponernos en contexto. En el mercado de renta variable, mientras en 2012 la capitalización bursátil era de 438 billones, el 31 de julio de este año esta cifra se había reducido a 319 billones. En 2012, el volumen diario de negociación en el mercado de renta variable era en promedio 187 mil millones de pesos y en lo corrido del 2015 el promedio diario ha sido de 143 mil millones de pesos y el bid offer spread se ha incrementado en unos 10 puntos básicos. Las cifras para el mercado de renta fija también son desalentadoras. Mientras en 2010 en este mercado diariamente se negociaban en promedio 8.8 billones, en 2014 solo alcanzamos un promedio diario de 4.3 billones. Discriminando entre operaciones de contado y de fondeo, encontramos que este último ha sido el más afectado con una caída de más de 50%. Más aún, del total, solo 57 billones, menos del 5%, se realizaron sobre títulos de deuda privada. Si la liquidez del mercado no marcha bien, los beneficios del mercado para la economía se pierden y pueden esconderse algunos riesgos. Un inversionista se anima a comprar títulos de largo plazo cuando tiene la tranquilidad que podrá acceder al valor de su inversión en cualquier momento yendo al mercado a vender dichos títulos. Tener esta certeza le da la tranquilidad y propicia la participación de dichos inversionistas en este mercado. La economía se beneficia al poder las empresas contar con financiación de largo plazo que reduce la necesidad de caja para el servicio de la deuda, ampliando las oportunidades de inversión de las empresas y de manera agregada en la economía. En un mercado que funcione adecuadamente, los inversionistas, además, podrán acceder a la liquidez con sus títulos en los mercados de fondeo, sin tener que vender los títulos si sus necesidades de liquidez son temporales. Si perdemos la liquidez, la gente dejará de invertir a largo plazo por el temor de quedar atrapado, lo cual aumenta el costo de la financiación de las empresas y eleva los niveles reales y percibidos de riesgo. Ante el temor de liquidez, los inversionistas institucionales e intermediarios podrían verse obligados a liquidar sus posiciones a cualquier precio, generando pérdidas a dichas inversiones de manera innecesaria y al mercado vía los precios de valoración. Si todos los agentes se comportan igual, se puede incluso generar un riesgo sistémico al tratar todos de vender masivamente sin encontrar mercado y llegando incluso a generar incumplimientos en devoluciones de aportes en fondos abiertos. Por lo tanto, cuidar la liquidez es no sólo nuestra obligación, sino una necesidad para el adecuado funcionamiento del sistema financiero. Necesitamos inversionistas dispuestos a financiar los ambiciosos proyectos de mediano y largo plazo de nuestras empresas y del gobierno, incluidas las 4G. Para estos efectos, es fundamental contar con mercados primarios y secundarios suficientemente líquidos, de modo que las necesidades de financiación encuentren siempre inversionistas dispuestos y se limite el riesgo de refinanciación. En las últimas semanas, hemos sostenido conversaciones tanto con el Ministerio de Hacienda como con la Superintendencia Financiera, manifestando nuestra preocupación con el deterioro de la liquidez de los últimos años. Ayer enviamos una comunicación al señor Ministro de Hacienda con observaciones a los efectos negativos que pueden estar generando la combinación de las normas del IRL y los límites establecidos en el Decreto 2878. Compartimos los lineamientos generales de ambas normas y, en particular, la del IRL es técnicamente muy sólida, pero ambas requieren ajustes para no estrangular la liquidez sin perder de vista los objetivos que pretenden dichas normas. Por ello, recibimos con agrado el anuncio realizado ayer por el Superintendente Financiero de abrir la discusión sobre dos aspectos del IRL que pueden ayudar a mejorar las condiciones de liquidez del mercado, el castigo uniforme de los títulos de renta fija y la inclusión de las garantías en el cálculo de las necesidades netas de liquidez de los intermediarios. Esta es una gran noticia y debemos movernos con rapidez una vez conocido el diagnóstico. Asimismo, hemos visto una apertura en el Ministerio de Hacienda y en la URF a hacer los ajustes necesarios en el decreto. En esto, la industria toda está lista a colaborar con las autoridades en la discusión de cómo hacer los ajustes planteados a las normas a la mayor brevedad. Dos, los retos derivados de la regulación internacional y la competitividad de nuestra cadena de valor. El segundo tema tiene que ver con el arreglo institucional de la cadena de valor de la infraestructura del mercado de valores. Esto quiere decir la bolsa, el depósito, los sistemas de compensación y liquidación, las cámaras de río central de contraparte y cómo esta infraestructura puede ser un habilitador del desarrollo del mercado o un freno para el mismo. Y aquí hablo en primera persona porque la bolsa es parte de esta infraestructura. El nuevo entorno económico también viene acompañado de un nuevo entorno en la regulación financiera internacional que afecta las operaciones de los bancos y demás intermediarios y las actuaciones de estos en los mercados de capitales. Con las reformas que siguieron la crisis financiera internacional de 2008, especialmente los requerimientos en materia de capital y liquidez previstos en Basilea III, así como la regulación que emana del mandato del G20, el reto de desarrollar nuestros mercados de capitales se hace aún más difícil, a pesar de que, como se mencionó anteriormente, su contribución al crecimiento económico y la competitividad de la economía son incuestionables. Los mercados de capitales y sus agentes están llamados a llenar los espacios que los bancos van a tener que dejar debido a los mayores requerimientos de capital, las exigencias en materia de liquidez y apalancamiento y los mayores costos y restricciones al desarrollo de algunas de sus actividades. Con menos recursos disponibles de la banca para proveer financiación de la economía, los mercados de capitales deberían ser el complemento natural para estos fines y consolidarse como una fuente de financiación alternativa y duradera para las empresas. Además, ante mayores costos de capital que enfrentan los bancos, los mercados de valores deberían estar en condiciones de ser atractivos y eficientes en cuanto a productos, precios y procesos. La disminución de la liquidez, la mayor volatilidad de los mercados, la mayor carga regulatoria y la baja rentabilidad del negocio de intermediación están poniendo una presión muy fuerte en la reducción de costos de la industria y de compresión de tarifas para los proveedores que atendemos a los intermediarios. Esto quiere decir que la búsqueda de una mayor competitividad al mercado de capitales colombiano en materia de tarifas y mejoras en eficiencia y unificación de procesos debe ser un objetivo de carácter prioritario. La estructura actual de nuestra cadena de valor, con una multiplicidad de entidades y sistemas, prestando los servicios de negociación, registro, compensación, liquidación y custodia, resulta muy ineficiente para el tamaño de nuestro mercado. Buscar sinergias y economías de escala mediante una integración de los proveedores de infraestructura ayudaría a reducir costos, optimizar inversiones y alinear estratégicamente a todos los participantes hacia el objetivo común de promover el desarrollo del mercado de capitales. Adicionalmente, mediante la racionalización de los procesos de industria que una integración lograría, la industria ahorraría costos indirectos en desarrollos y operatividad y se reducirían riesgos operativos. Este diagnóstico apunta a la urgencia de avanzar en la integración vertical de la cadena de valor. Países como España, Brasil y México lo hicieron hace 10 años, mejorando la calidad del servicio y la competitividad de sus mercados de capitales. Aquí, la responsabilidad cae casi exclusivamente sobre el sector privado. Pero una clara señal por parte del gobierno de su deseo y apoyo a lograr una infraestructura consolidada y más eficiente al servicio del mercado de capitales en el país, resulta muy conveniente. Además, de cara a un proceso de integración financiera regional, contar con procesos de industria estandarizados y racionalizados y menores costos de operación, contribuirá de manera importante a la competitividad de nuestro mercado y a la retención de la liquidez, la intermediación y el desarrollo de productos en el país. Lograr la consolidación de la infraestructura de la cadena de valor, incluyendo el CEN y el DCB, como hizo España, que son las infraestructuras del Banco de la República, sería sin duda un gana-gana para el mercado y para el país y redundaría en menores costos y claridad de objetivo en este proceso de desarrollo de nuestro mercado de capitales. Estamos seguros, señor presidente, que con el apoyo decidido del gobierno lo podremos lograr. Colombia es un país extraordinario y está lleno de oportunidades y no tengo la menor duda de la capacidad de adaptación del colombiano y de nuestros empresarios. El nuevo contexto internacional nos ha impuesto nuevos retos y desafíos, mucho más grandes de los que habíamos anticipado hace tan solo un año, y esto nos exige ser mucho más audaces para poder desarrollar nuestro potencial. Creo que todos coincidimos en que Colombia es maravillosa, pero que puede ser mejor y que para lograr ser mejor debemos tomar nuestro destino en nuestras propias manos y hacer frente con interés y decisión al nuevo entorno internacional. La invitación es a que pongamos la casa en orden y construyamos juntos gobierno, congreso y sector privado un mejor país para las próximas generaciones y garanticemos un mejor entorno para la inversión y el desarrollo empresarial que propice el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora en la competitividad de nuestras empresas. No actuar en medio de esta situación es desaprovechar una oportunidad histórica para corregir el curso y llevaría a someter a la economía a un ajuste más fuerte del necesario. Los expertos en desarrollo de mercados de capitales nos hablaron de factores que apuntan al éxito, como solo en el entorno macroeconómico, una regulación clara acorde con las mejores prácticas, la liquidez, el desarrollo de productos y la eficiencia y competitividad del mercado. Aquí he querido centrarme solo en tres de estos factores que considero son los claves y sobre los que debemos actuar de manera urgente y que creo nos permiten trabajar de la mano con el gobierno para acelerar el proceso de desarrollo de nuestro mercado, actuar con decisión para estabilizar las condiciones macro y generar confianza, remover los sesgos regulatorios que están afectando adversamente la liquidez y trabajar conjuntamente para mejorar la competitividad y eficiencia de nuestro mercado mediante la integración de infraestructuras de la cadena de valor. La invitación es a que trabajemos juntos, o como lo puso el superintendencia el día de ayer, que todos pongamos. Y una nota final. Hemos tenido el privilegio de mantener un diálogo abierto y constructivo con el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y el Banco de la República. Vemos que los retos de regular el sistema financiero son cada día más complejos y que tanto las prácticas internacionales como el desarrollo mismo de la industria exigen mayor especialización y conocimiento. En ese orden de ideas, creemos respetuosamente desde la industria que se debe dar un mayor apoyo a la URF del Ministerio de Hacienda. No es conveniente que se siga hablando de su supresión. Una instancia técnica suficientemente provista de recursos humanos como interlocutor del sector privado en el diseño, no sólo de los ajustes coyunturales, sino de la construcción de una visión de largo plazo de la regulación, es absolutamente necesario. El reto que tienen entre manos es muy grande. Los efectos sobre el sistema financiero y el país son muy serios y hay muy pocas mentes para semejante responsabilidad hoy asignadas a la URF. Para terminar, señor presidente, manifestamos nuestro respaldo a la institucionalidad y reiteramos nuestro decidido apoyo a las determinaciones adoptadas por su gobierno en defensa de la soberanía y el respeto y la protección de nuestros compatriotas. En nombre de la BBC y de Asobolsa, quiero agradecer a nuestros expositores y panelistas por su participación en este foro que sin duda mantuvo el alto nivel académico de los anteriores, a nuestros patrocinadores por su apoyo, a los representantes de los medios de comunicación que ocurrieron en el evento y a todos ustedes por acompañarnos en estos dos días. Los esperamos el próximo año. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente de Asobolsa, Javier Humberto López, señor presidente de la Bolsa de Valores, Juan Pablo Córdoba, señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señor presidente del Consejo Directivo de Asobolsa, Ricardo Arango y apreciados integrantes de ese consejo directivo, señor presidente de la Junta de la Bolsa de Valores, Rafael Aparicio, señores ministras, altos funcionarios del gobierno, conferencistas nacionales e internacionales y representantes de las diferentes entidades financieras, comisionistas de bolsa, emisores y compañías inscritas en el mercado de valores, invitados especiales, señores comandantes de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía, de los medios de comunicación. Primero que todo, mil disculpas por el retraso en venir a participar en este importante foro, este importante congreso. Estábamos en un consejo de ministros, estábamos analizando la situación que estamos viviendo con Venezuela, no es una situación fácil, pero donde tenemos claro una serie de principios, una serie de patrones de comportamiento, nosotros siempre hemos tenido como norma de conducta conducir nuestras relaciones internacionales con firmeza, pero con diálogo y diplomacia. Eso hemos querido hacer y eso seguiremos haciendo y estamos ahora concentrados en atender la parte humanitaria que ha generado esta situación. Y nos retrasamos porque apenas terminó el consejo de ministros, llegaron representantes de todos los gremios. Yo quiero destacar esto muy especialmente porque es algo que el país necesita. Llegaron todos los gremios a manifestar su respaldo, respaldo al gobierno y la unidad, un llamado a la unidad del país en estos momentos. Fueron ante la prensa e hicieron esa misma manifestación después de reunirse con el gabinete y con el presidente. Y arreglón seguido llegaron los representantes, directores, presidentes de todos los partidos políticos, todos, sin excepción. Eso no se ha visto hace décadas en este país. También para hablar de respaldo al gobierno, respaldo a la forma como hemos venido administrando este problema y respaldo a esa combinación de firmeza y prudencia en nuestra diplomacia. Eso lo quiero destacar porque me parece importante que en estas coyunturas tan complicadas surja ese sentimiento de unidad. El país necesita estar unido en momentos difíciles, dejar nuestras diferencias a un lado y todos tratar de buscar las mejores soluciones cuando las situaciones así lo ameritan. Yo le agradezco, doctor Córdoba, sus palabras de apoyo. Unidad es bien importante en momentos como este. Y quiero hablarles de otro estado de ánimo que me parece que es muy importante también en esta coyuntura, ya no en la parte con Venezuela y los problemas bilaterales, sino por la tormenta internacional que estamos atravesando. Y esa palabra es optimismo. También requerimos optimismo y fe en nosotros mismos y fe en el futuro. Y quiero hablarles un poco de ese optimismo, ese necesario optimismo para poder navegar en estas aguas turbulentas y hacer referencia a lo que el doctor Córdoba mencionaba, las condiciones macro para la inversión. Luego teníamos previsto un conversatorio, o teníamos previsto con el señor ministro de Hacienda sobre algunos de los temas. Nos pareció que era una forma de clausurar este congreso más práctica y más interesante para ustedes. Comienzo entonces por la parte del optimismo y por qué es tan importante y por qué tenemos realmente motivos para ser optimistas. Desde el comienzo del gobierno nosotros nos pusimos unas metas, nos pusimos unos objetivos en materia macroeconómica. Nos propusimos fortalecer esos indicadores básicos que dieran confianza a los inversionistas en nuestra economía, que dieran confianza y permitieran que Colombia ingresara a ese grupo de países de crecimiento medio y alto. Para eso necesitábamos tomar una serie de medidas y pasar por el Congreso una serie de reformas. Poco a poco fuimos adoptando esas medidas, poniendo en marcha unas políticas y presentando y aprobando en el Congreso unas reformas que nos han venido dando las bases para colocarnos en ese círculo virtuoso que afortunadamente Colombia tiene y en donde debemos mantenernos si queremos continuar con un crecimiento relativamente alto y con una confianza en nuestra economía. Ese círculo virtuoso tiene que ver con la parte fiscal. redujimos el déficit fiscal y aprobamos una serie de reformas, la reforma a la Constitución, poniendo la responsabilidad fiscal como una norma equivalente a un derecho fundamental. La razón es muy sencilla. Cuando hay crisis económicas, cuando hay crisis financieras, los primeros que sufren son los derechos de los ciudadanos porque hay que sacrificarlos simplemente porque se esfuman los recursos. Entonces, ese fue un debate muy interesante, muy importante en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional. Y esa reforma constitucional en Colombia se ha vuelto ejemplo a nivel mundial. Arreglón seguido, como complemento a esa reforma, hicimos aprobar una regla fiscal que nos obliga al gobierno, es una especie de camisa de fuerza, a mantener una disciplina fiscal a través de los años que nos da cierta flexibilidad, pero que sobre todo introduce confianza en el futuro de la economía desde la perspectiva fiscal. Nos introdujimos en esa camisa de fuerza, ahí estamos y ahí nos quedaremos. Y esa es una de las razones por las cuales hoy en materia de confianza en la capacidad del gobierno de pagar sus deudas, la confianza en nuestros papeles soberanos, se ha mantenido y se ha mantenido en términos relativos en una muy buena posición. Esa reducción del déficit nos llevó a… y la confianza que ha generado nos llevó a tener menos costos en materia de acceso al crédito. Ese menor costo de acceso al crédito nos da un espacio para atraer más inversión, para estimular la inversión. Y este año, en el primer trimestre de este año, la inversión en Colombia llegó a su nivel más alto en su historia, 30.7% fue el porcentaje de inversión con respecto al tamaño de nuestra economía. Eso usted se recordará, doctor Córdoba, hace algunos años era un sueño. Decíamos, los países asiáticos han llegado a eso, qué bueno que nosotros llegáramos a esas cifras, pues hemos llegado. La inversión extranjera ha seguido creciendo en estos últimos meses se ha venido abajo por la razón que todos conocemos, pero esa inversión sigue fluyendo hacia el país y el interés de los inversionistas sigue vigente. Están viendo a Colombia como un país con una buena perspectiva hacia el futuro. En ese círculo virtuoso nos pusimos en la senda de un crecimiento más alto. El año pasado crecimos más que cualquier otro país de América Latina y en este año vamos a crecer más que cualquier otro país de América Latina, posiblemente con Perú. Nuestra perspectiva es que vamos a seguir con la camiseta en esa materia y eso ha sido gracias a una serie de políticas que hemos puesto en marcha. El PIPE 2.0 que ahora lo podemos comentar con el ministro, unas políticas anticíclicas y todo este paquete, todo este círculo virtuoso nos ha permitido atraer la confianza de inversionistas de todo tipo y mantener una cierta estabilidad en nuestro manejo macroeconómico. Tenemos, como ustedes saben mejor que yo, un Banco de la República independiente que ha manejado la política monetaria a través de todos estos últimos años con gran eficiencia y con gran tino. Redujimos la inflación. Yo me acuerdo cuando yo era ministro de Hacienda que pusimos en marcha la política de inflación objetivo, los hemos mantenido en esa inflación. O sea que nuestro entorno macroeconómico que comenzamos a fortalecerlo hace cinco años, a comienzos de este año estaba en un muy buen momento. Se vino la baja del precio del petróleo. ¿Quién iba a imaginar que el precio del petróleo iba a llegar a 42 dólares que fue el piso que llegó hace una semana, hace un año? Nadie se imaginaba eso. Esto nos ha golpeado muy duro, nos ha golpeado en diferentes frentes, en el frente de las exportaciones, en el frente de los recursos fiscales, Ecopetrol y sus utilidades, que es una fuente de financiación importante, también nos golpea, las regalías se han reducido. ¿Y qué hicimos? Reaccionar oportunamente, manteniendo esos principios básicos que informaron todas nuestras acciones desde hace cinco años, para mantener la confianza en nuestra economía y mantener la fortaleza macroeconómica que habíamos logrado. ¿Qué se hizo? Pues, lo obvio, lo normal, lo que haría cualquier país sensato en su manejo económico frente a esa nueva coyuntura, apretarnos el cinturón de un solo envión, sacamos 17 billones de pesos de nuestra perspectiva de inversiones en el plan de desarrollo y la regla fiscal nos permite un margen de aumento de deuda, de aumento del déficit, moderado en ambos casos y también acudimos a una reforma que nos dio más recursos tributarios. eso a grandes rasgos fue la reacción que tuvimos, que hemos tenido porque eso es dinámico, vamos analizando las diferentes variables para ir calibrando nuestras políticas y nuestras decisiones en función de esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo. y eso ¿qué nos ha permitido? Nos ha permitido mantenernos en una posición relativamente buena, aunque somos los primeros en reconocer que la coyuntura cambió y que no vamos a crecer al 4.7% sino vamos a crecer alrededor del entre 3 y 3.5% yo todavía tengo fe de que vamos a poder crecer alrededor del 3.5% y eso en la coyuntura que vive la región es un crecimiento supremamente positivo. Ese crecimiento que hemos logrado en estos últimos años y que seguimos logrando es un crecimiento sano, un crecimiento con una inflación baja, aunque este año posiblemente no vamos a estar dentro de la franja y la meta que puso el Banco de la República entre el 2 y el 4%, posiblemente superemos marginalmente ese 4%, las expectativas de inflación siguen positivas y esta devaluación le pega a la inflación pero le pega por una sola vez, es algo que mucha gente no entiende, el efecto de la devaluación en la inflación es de una sola vez, no es la tendencia, si me toca importar un producto que me cuesta 20 o 30% más por la devaluación pues voy a pagar 30% más de un mes al otro o de un año al otro pero eso no quiere decir que siga aumentando de 30 en 30 hacia el futuro, o sea, es una sola vez, por eso le hemos dicho a quienes están preocupados por la inflación en la propia Junta del Banco de República que ojo que en esta coyuntura es más importante mantener el crecimiento y no preocuparse tanto por la inflación porque no hay razones para preocuparse por la inflación, las expectativas de inflación se mantienen dentro de la franja y eso nos debe dar cierta tranquilidad para no tener que subir las tasas de interés. El efecto de la baja del precio del petróleo pues ha generado una devaluación que somos los primeros en reconocer que ha sido muy acentuada pero que al mismo tiempo nos genera una serie de oportunidades de largo plazo que deben fortalecer todavía más esa situación macro para atraer a los inversionistas y atraer la confianza que tantos necesitamos. ¿Y por qué digo eso? Porque ustedes también saben mejor que yo nos ha golpeado especialmente duro la baja del precio del petróleo y la baja del precio de los minerales y del carbón precisamente porque nosotros habíamos comenzado a depender demasiado del sector minero energético. Yo lo he dicho hace varios años que estamos a puertas de un resfriado holandés, es decir, nosotros teníamos en cierta forma demasiada dependencia y que en buena hora nos vamos o nos estamos obligados a tomar una serie medidas que diversifiquen nuestra economía y nos obliga a fortalecer aquellos sectores no minero energéticos y esa es una oportunidad de oro que tenemos en este momento y eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando de estimular, nos hemos venido reuniendo con los industriales, con los exportadores, yo he tenido reuniones en los últimos tres meses, cuatro meses María Lorena con cuántos, más de 800 empresarios haciendo una microgerencia sobre qué es lo que tenemos que hacer a corto, a mediano y a largo plazo para aprovechar, como usted sugería el doctor Córdoba, aprovechar esta coyuntura y que esta crisis se nos convierta en una oportunidad y así lo vamos a hacer, es aprovechar esto para convertirlo en una oportunidad de fortalecer y diversificar nuestra economía y salir mejor después de esta tormenta de lo que estábamos antes y no me cabe la menor duda de que vamos a poder hacerlo y lo vamos a poder hacer porque tenemos con qué, tenemos todos los instrumentos, todas las oportunidades, todas las condiciones para lograrlo, ayer no más, ayer no más, estaba yo inaugurando la planta de etanol de Río Paila allá en el Valle del Cauca, la planta más moderna del mundo en materia de producción de etanol. Río Paila ha hecho unas inversiones importantes en la altillanura, la altillanura, ustedes saben también mejor que yo, es esas millones de hectáreas que están todavía por comenzar a producir. le decía yo al señor presidente de Río Paila, un brasilero, la pedido Teixeira, Teixeira de Lima, ustedes qué están produciendo en la inversión que hicieron en la altillanura, me dicen estamos produciendo palma, estamos produciendo maíz, qué productividad tiene el maíz, tiene la productividad que le puede competir a cualquier país del mundo. O sea, si nosotros ponemos en marcha como lo estamos haciendo, ya vamos por la mitad del camino, una ley que le dé seguridad jurídica a los inversionistas para invertir en la altillanura y esa ley lo que hace es darle seguridad jurídica a los inversionistas, permitir que hagan una asociación con los campesinos y que vayan a invertir para producir, no para especular con la tierra. La ley que está en el Congreso que ya pasó por la Cámara de Representantes, está en el Senado, ayer asignaron los ponentes para la Comisión Quinta del Senado y yo estoy seguro que va a ser aprobada antes de finalizar este año, nos va a permitir hacer algo maravilloso en este país, que es, por ejemplo, sustituir las importaciones de maíz y de soya, porque podemos producir con una productividad igual o más alta que los países con los cuales estamos o estaríamos compitiendo o de donde estamos importando. Y les voy a dar una cifra. Nuestro déficit comercial que ha producido esta baja del precio del petróleo, es alrededor de seis mil, lo que nosotros calculamos son seis mil millones de dólares para este año, es el desbalance entre importaciones y exportaciones. Pues mírenlo, simplemente para darle un dato sobre por qué ser optimistas. si nosotros logramos reemplazar las importaciones de maíz y de soya como efectivamente podríamos hacerlo o vamos a hacerlo en muy corto tiempo poniendo a producir la tianura, eso más lo que va a producir la inversión que hicimos en reficar aquí en Cartagena en la refinería, reficar entre lo que vamos a ahorrarnos en importaciones y lo que vamos a exportar nos puede producir alrededor de mil ochocientos millones de dólares y las importaciones de soya y maíz son alrededor de tres mil, o sea, ahí está prácticamente en solamente esos dos rubros ya el balance comercial, o sea, que una de las razones que todo el mundo dice, uy, es que Colombia está en un problema muy serio porque el desbalance en materia cambiaria es muy grande porque es uno de los más grandes del mundo, pues resulta que eso lo podemos corregir con relativa facilidad y lo podemos corregir haciendo muchas otras cosas que nos van a permitir fortalecer nuestra economía. Ayer mismo, allá en Río Paila, me presentaron unas piñas, ya tenemos 500 hectáreas aquí cerquita produciendo estas piñas. Les pregunté productividad, usted estaba ya, el señor presidente de Azobancaria estaba en la inauguración de esa planta, les pregunté qué productividad tienen ustedes, estamos produciendo con una productividad mucho más alta que Costa Rica. Costa Rica es hoy en día el país que ha conquistado todos los mercados de piña en este lado del mundo, pues ahí estamos con ese solo producto para hacer unas exportaciones muy importantes. Y yo podría seguir con una lista muy larga de las oportunidades que tenemos frente a esta coyuntura, que si la manejamos bien podemos salir fortalecidos, fortalecidos en muchos sentidos, en el sentido que usted preguntaba las condiciones macro, cómo vamos hacia adelante. Usted tenía, y ustedes, yo he oído al doctor López también diciendo es que la reforma tributaria, la reforma tributaria, entonces las expectativas y los inversionistas tienen miedo y hay cierta preocupación y hay cierta frustración sobre la parte tributaria. Yo quiero decirles, yo entiendo perfectamente que nos ha tocado, a mí también me tocó pagar los impuestos este año, fueron altos, fueron muy altos y soy el primero en reconocerlo, pero cuando usted dice doctor Córdoba que la reforma tributaria debería tener tres cosas, debería eliminar el impuesto al patrimonio, pues ya está, ya está la eliminación del impuesto al patrimonio, no tenemos que aprobar, se va eliminando año tras año y de aquí al año 2018 queda eliminado completamente, se va bajando la tarifa, que hay que eliminar o reducir el CRE más el impuesto de renta, también está, está, en la ley dice, el impuesto del CRE desaparece en el año 2019 y el cuatro por mil, doctor Cárdenas, ¿en qué está eso? También eliminado, entonces, pero ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos también así? Precisamente, óigase bien, doctor Juan Pablo, precisamente para obligarnos a tener una reforma estructural de una vez por todas y ojalá de largo plazo. Una de mis frustraciones cuando salí del Ministerio de Hacienda fue que dijimos, dejamos una reforma estructural, después de haberla estudiado muchísimo tiempo y no se adoptó, no se adoptó porque no consideraron que políticamente era viable, porque no consideraron que era la adecuada y yo soy el primero en reconocer, creo que el doctor Cárdenas también, que necesitamos una reforma tributaria que sea mucho más amigable a la inversión y mucho más amigable al empresario porque somos también los primeros en reconocer que los que estamos pagando los impuestos, todos los impuestos estamos pagando demasiados impuestos y eso hay muchos, unos pocos que pagan mucho y muchos que pagan poco y que hay que hacer una reforma mucho más equilibrada que realmente sea progresiva pero que sea amigable a la inversión y que nos permita ser competitivos. Estamos totalmente de acuerdo con eso, vamos a esperar el informe de la misión, tenemos ideas que nos ha aportado la OCDE, tenemos ideas que nos ha aportado el BID y vamos a concertar con los empresarios cómo armamos el paquete que nos permita elevar porque tenemos un nivel de ingresos tributarios relativamente bajo que nos permita ser mucho más eficientes en el recaudo, es decir, elevar el recaudo pero ser mucho más justos con el contribuyente en la medida en que paguen muchos más y los que están pagando todo paguen menos. Esa es un poco la filosofía que tenemos, estamos obligados a hacerla porque los impuestos van a desaparecer y esos recursos los necesitamos, de manera que vamos en esa dirección y vamos con cuidado y vamos con mesura y vamos a ir discutiendo y analizando para poder acertar y poder tener la reforma que el país realmente necesita. en la parte financiera y aquí vamos a comenzar el conversatorio con el ministro de Hacienda ¿qué le decimos aquí al doctor Córdoba sobre el tema de la liquidez? Doctor Mauricio, ¿por qué no? Gracias presidente bueno en primer lugar disculpas por no haber venido a la presentación a las 2 de la tarde pero estoy seguro que el doctor David Salamanca quien es el director de la unidad de regulación financiera nos representó muy bien como siempre lo hace y perdóneme presidente un pequeño paréntesis alrededor del tema de la unidad de regulación financiera no nadie ha dicho que vaya a desaparecer a nadie se le ha ocurrido eso todos sabemos la importancia que tiene la URF es esencial realmente juega un papel protagónico en todo lo que tiene que ver con el sector financiero y el mercado de capitales lo que dijimos en algún momento es que en la política de austeridad inteligente como la URF vive dentro del Ministerio de Hacienda podíamos compartir algunos costos y eso nos generaría algunas eficiencias por ejemplo en la parte administrativa pero se trata simplemente de buscar optimizar un poco el tema del recurso humano porque nosotros somos los más conscientes de la importancia de la URF y por cierto si hay alguien que aplaude el papel de la URF es la OCDE porque en todas las evaluaciones que hemos tenido ellos ven ahí una entidad muy seria muy profesional muy técnica haciendo la regulación financiera entre otras cosas con un principio que es realmente ejemplar y es que no hay norma que produzca la URF incluyendo los decretos resoluciones que no sea primero publicada para comentarios y que ustedes todos los actores del mercado tengan el tiempo y el espacio suficiente para poner sus puntos de vista que por cierto siempre nos ayudan muchísimo a mejorar toda la regulación sino que además hay un consejo directivo de la URF que pues analiza todos estos proyectos de decreto resolución antes de que sean publicados y eso nos ha ayudado muchísimo a ir puliendo y perfeccionando la regulación financiera sería muy largo hacer todo el recorrido de lo que han sido los cambios normativos en estos últimos años pero realmente es impresionante y hay un verdadero hilo conductor en toda esa normatividad donde yo diría que no ha habido cuatro años tan productivos en temas de regulación financiera como estos últimos y ese ha sido el papel de la URF entrando en el tema de la liquidez yo creo que todos tenemos que hablarnos con mucha franqueza y mucha sinceridad nosotros compartimos la preocupación de la disminución de la liquidez y comparto plenamente lo que dijo Juan Pablo de que el país está de cara a una serie de procesos de inversión que van a requerir inversionistas de largo plazo particularmente las 4G va a haber muchas emisiones de bonos ya Goldman Sachs ustedes lo vieron le dio el underwriting en firme a 3 de las concesiones y en las 3 que ya tienen ese aval de Goldman Sachs se habla de emisiones de bonos algunas en el mercado local otras en el mercado internacional pero hay emisiones de bonos entonces el punto suyo Juan Pablo es válido en el sentido que necesitamos que los inversionistas vean que hay liquidez o sea que el que quiera comprar un bono de esos de largo plazo porque esos van a ser por definición bonos a largo plazo lo puede vender después y no tiene que quedarse con el papel hasta el vencimiento entonces ¿qué es lo que ha pasado con el tema de la liquidez? a raíz de los problemas de Interbolsa hubo cambios regulatorios importantes y particularmente digamos que el decreto que estableció las garantías de las operaciones en el mercado monetario bien sea repos o las simultáneas o los TTVs pues estableció y generó restricciones que por cierto fueron consensuadas en su momento las discutimos ampliamente con todos los actores se vio que si el problema había sido un excesivo uso de los repos y que esto había generado una parte importante de las dificultades con esa la principal firma comisionista de bolsa del momento pues tomamos medidas que se fueron un poco para el lado conservador de la prudencia y esto vino acompañado del indicador de liquidez de los comisionistas entonces yo sé que ustedes ya hablaron de ese tema aquí con el señor superintendente financiero encargado y con el director de la URF y se abrió el espacio para que revisemos esos temas entonces yo creo que cualquier modificación que hagamos entendiendo que estamos en otro mundo ahora donde hay digamos unas condiciones en las que tenemos que acomodarnos a una menor liquidez global a un nuevo escenario internacional y si de pronto se puede flexibilizar algo sin caer tampoco en que se vayan a repetir los errores del pasado yo creo que en eso tenemos que ser muy claros pero lo haremos con el mismo espíritu de ir siempre buscando esos consensos y esos equilibrios entonces no el gobierno del presidente santos no es un gobierno que no esté dispuesto oiga si esto que dijimos hace dos años hoy es menos válido y hay que hacer algún ajuste el talante del presidente el talante nuestro se hace el ajuste no hay ningún problema siempre y cuando superintendente haya plena tranquilidad de que no vamos a tener problemas como los que desafortunadamente tuvimos que vivir hace tres años así que yo diría que esa es la respuesta presidente somos conscientes del problema y tenemos que enfrentarlo y lo que se puede hacer desde el punto de vista regulatorio lo haremos hablemos un poquito del dólar que yo sé que es una de las preocupaciones de todo el mundo todo el mundo dice que va a pasar con el dólar para donde va cuál es el punto de equilibrio cuál es el punto donde vamos a a estabilizar que si le vamos a poner techo que si no le vamos a poner techo hace un año todos le decían a uno uy este dólar está muy caro muy barato esta revolución nos tiene muy muy golpeados cuándo qué va a hacer el gobierno para que se devalúe me acuerdo en la asamblea de la ANDI ese era el clamor un año después es todo lo contrario qué hacemos con este dólar tan caro cómo hacemos para devaluar lo que pasa es que estamos en un momento de mercados volátiles mire lo que hemos visto hoy el dólar bajó está en tres mil sesenta y cuatro y hace un par de días estaba en tres mil doscientos sesenta y cuatro doscientos pesos en tres días el petróleo bajó a cuarenta y dos hoy cerró por encima de cincuenta esa es una tormenta esa es una voluntad que nosotros tenemos que ir manejando con una visión de largo plazo por eso les digo yo que hay ciertos indicadores por ejemplo cuánto nos cobran nosotros para nuestros bonos soberanos para mí ese es uno de los indicadores más más importante de mantener la confianza en el largo plazo porque esa es una demostración de confianza en largo plazo cuánto estamos nosotros pagando por el riesgo país hoy alrededor del dos por ciento para darles un ejemplo claro que no es justo la comparación pero nuestro país vecino con el que tenemos algún rifirrafi en este momento está pagando 57 por ciento pero vayámonos un poquito más al sur Brasil una economía mucho más poderosa está pagando 50 por ciento más de lo que estamos pagando nosotros en los express o sea 3.3 por ciento eso que nos indica que estamos estamos dentro de ese margen de confianza que necesitamos mantener cuánto es el dólar ideal no sabemos la discusión sobre si se pone tope o no se pone tope es una discusión eterna porque que es mejor sabe sabe de lo que nos están acusando en Venezuela doctor Córdoba sabe lo que nos están acusando cuál fue la acusación la última que nosotros somos los responsables del dólar caro en Venezuela que nuestras tasas nuestras casas de cambio en Cúcuta están controlando el precio del Bolívar hágame el favor que haya que nosotros tenemos la capacidad de imponer el precio del Bolívar en el mercado internacional aquí los mercados hay que hacerlos hay que tenerlos tener el respeto tenerles como dicen de estar bien regulados y dejarlos que operen yo pensaría esa es mi opinión personal que un dólar como el que tenemos ahorita sería un buen dólar para que se estabilizara alrededor de este de este de este nivel si es necesario intervenir o no la Junta sabrá pero la intervención tiene un efecto de corto plazo a largo plazo las intervenciones no funcionan si hay un desequilibrio fundamental en las variables macroeconómicas yo no creo que haya un desequilibrio fundamental todo lo contrario o sea que yo pensaría que el dólar se debe estabilizar en este rango que hemos visto últimamente o hasta inclusive poder bajar un poco más pero no creo que en este momento nos tengamos que preocupar demasiado esperar a que se calmen las aguas la volatilidad ha sido realmente excesiva pero no solamente aquí en todas partes del mundo mire lo que pasó en el mercado chino hace tres días mire lo que ha pasado en los mercados internacionales financieros en esta última semana entonces ahí lo que tenemos es que mantener el rumbo vigilar el largo plazo vigilar las variables macroeconómicas y en cierta forma aguantar el chaparrón porque esa es la mejor política que uno puede hacer en este momento reaccionar ante la coyuntura en un mercado tan volátil nunca ha sido la receta apropiada o sea volviendo a lo fundamental mantener las variables importantes en equilibrio y seguir navegando en esta turbulencia hasta que se calmen las aguas y ojalá salir más fortalecido que antes pero si usted quiere agregar algo sobre tasa de cambio doctor Mauricio pues no la verdad presidente no tengo nada que decir me parece que usted lo tiene perfectamente claro no hay nada más que añadir esperemos que el mercado por sí solo se encargue de producir esa estabilización yo creo que lo que hemos visto en estos últimos días va en esa dirección mercado está tratando de encontrar digamos su su techo y lo que hemos visto en estos últimos días ¿por qué no le cuenta al doctor Córdoba cómo va lo de Alianza del Pacífico y el Mila? Sí Presidente aprovecho para contar pues porque yo creo que los afiliados lo saben Colombia es el primer país de la Alianza del Pacífico que constituyó el Comité de Expertos para asesorar la integración financiera en la Alianza el doctor Juan Pablo el doctor Jaime Humberto son miembros del Comité también usted mencionó que estaba Estela aquí la Presidenta de Asofiduciarias bueno Santiago Castro en fin tenemos un comité que nos hemos reunido para analizar la agenda de integración tuvimos una primera reunión antes de la cumbre de ministros de Hacienda que hubo en México y antes de la cumbre de presidentes el presidente por cierto les quiero decir fue el abanderado de todos estos temas en esa cumbre presidencial porque Colombia es realmente quien tenía esa agenda sobre la mesa y el presidente Santos fue quien hizo que se incluyera en la declaración y se creara también ya el comité y el grupo que va a impulsar los temas de integración financiera en la alianza entonces nosotros somos un poco los promotores de ese tema en la alianza y como lo hemos hecho oyéndolos a ustedes oyendo al mercado que nos digan cuáles son las prioridades y francamente nosotros ahí pues le hemos hecho eco hemos amplificado lo que han sido las posiciones que por cierto han sido muy claras de todos ustedes entonces que estamos haciendo hoy está colgado en el ministerio un proyecto de decreto para comentarios de ustedes que es el que extiende el mila a transacciones que ya no sean solo mercado secundario de acciones sino también transacciones en renta fija bonos derivados también para ofertas públicas iniciales de los ipos que si se hace un ipo en colombia y se inscribe en colombia inmediatamente se pueda transar en cualquiera de los otros tres mercados del mila ese decreto está para comentarios y es el que nos va a permitir aprovechar la plataforma del mila más ampliamente en esa agenda tenemos un tema muy importante y es que los fondos de pensiones y en general los inversionistas institucionales de los otros países puedan venir a colombia a invertir sin restricciones es decir que para propósitos prácticos cuando un fondo de pensiones chileno invierta en colombia se considere que esa es una inversión doméstica que no entre dentro de los límites impuestos a la inversión extranjera por los fondos de pensiones chilenos y lo mismo para los mexicanos o los peruanos eso es fundamental para nuestro mercado y para estimular las emisiones porque va a haber más demanda entonces también estamos buscando armonizar las normas en esa materia para que eso pueda ocurrir y algo muy importante es el tema tributario todos tenemos diferencias en materia tributaria frente al tratamiento de la inversión de portafolio Colombia es quizás el país que tiene las tasas de impuestos más altas para las inversiones en renta fija si un extranjero si un fondo extranjero viene a comprar TES a Colombia tiene que pagar una retención del 14% en algunos de los países de la alianza eso es 0 o 6% en el caso más alto entonces estamos buscando cómo podemos armonizar esos niveles de tributación a través de un acuerdo entre los cuatro países para que eso no castigue digamos las inversiones en Colombia entonces si tenemos un acuerdo de tributación entre los cuatro específicamente en el tema de mercado de capitales vamos a poder dinamizarlo y algo muy importante para los fondos de inversión colectiva para los FIX que es un mercado que nosotros somos conscientes de que en Colombia se tiene que desarrollar muchísimo más porque en Colombia realmente muy pocas personas invierten sus ahorros a través de los fondos de inversión colectiva comparado con lo que pasa en Chile o pues ni hablar de Estados Unidos entonces los FIX pues nosotros hemos hecho grandes cambios regulatorios que van todos en la dirección de que se desarrolle el sector lo que queremos en el contexto de la alianza es que cuando se crea un FIX en Colombia automáticamente quede inscrito en los cuatro países entonces el gestor de ese FIX puede ir a venderlo a promoverlo en cualquiera de los otros países automáticamente entonces eso nos va a permitir por ejemplo pues lograr que estos fondos de inversión colectiva pues tengan un mercado realmente regional que es lo que nosotros creemos los cuatro países de la alianza del pacífico como tenemos esa plataforma macroeconómica bastante homogénea políticas muy similares etcétera tenemos que convertir ese que es el principal activo en la oportunidad de un mercado regional de capitales que cuando los inversionistas piensen en invertir en cualquiera de estos cuatro países sepan mire estamos en países que tienen no sólo políticas macroeconómicas muy similares sino marcos regulatorios y normativos muy similares entonces es un verdadero mercado regional y eso es lo que nos va a permitir pues competir en el escenario global entonces yo diría presidente esos son como los principales elementos de integración financiera en la alianza del pacífico y finalmente otro motivo para ser optimistas en cuanto al crecimiento por ejemplo de este año y el año entrante dentro de esta turbulencia y esas dificultades que somos repito los primeros en reconocer pero precisamente nuestra responsabilidad es de tratar de manejar esta situación de la mejor forma posible cuando se vino la baja del precio del petróleo y tuvimos que hacer ese ajuste a la inversión a los gastos del Estado y el ajuste necesario y conveniente que había que hacer pues lógicamente nos preocupamos por el crecimiento entonces ahí fue cuando dijimos vamos a hacer al mismo tiempo unas medidas vamos a tomar unas medidas anticíclicas en cierta forma replicando lo que hicimos a principios del año 2013 que fue tan exitoso acuérdense ustedes que la economía venía de capa caída pusimos en marcha unas políticas anticíclicas que inmediatamente detuvieron esa tendencia y volvimos otra vez a un crecimiento que fue muy positivo en el finales del 2013 y el 2014 pues bien pusimos en marcha el llamado PIPE 2.0 ese PIPE 2.0 es un cuando uno lo suma todo es una inversión superior a los 17 billones de pesos distribuido en diferentes sectores que son los que más dinamizan precisamente vamos de aquí a cerrar Camacol que es uno de esos sectores donde le estamos inyectando dinero a los segmentos de vivienda que están más necesitados porque la gente lo que está buscando más es vivienda de clase media entonces pusimos en marcha una serie de instrumentos para ir a estímulos y ha sido muy exitoso lo poco que llevamos de tiempo en cuanto a demanda para construir ese tipo de vivienda y ustedes saben que la construcción jalona cerca de 32 industrias pero así sucesivamente la parte de la construcción de colegios que hicimos tenemos que poner en marcha si queremos una educación de calidad poner en marcha la jornada única cuál es el obstáculo limitante de esa jornada única no tenemos los colegios no tenemos las aulas por eso los niños no se pueden quedar 8 horas o 10 horas en el colegio tenemos que rotarlos para que todos quepan si queremos la cobertura universal entonces tenemos que construir aulas entonces ¿qué hicimos? bueno hagamos un esfuerzo y traigamos a valor presente lo que vamos a hacer en los próximos 60 años y eso lo vamos a hacer ya está la plata ya está todo y se están abriendo las convocatorias y vamos a construir 30 mil aulas en los próximos tres años que es lo que íbamos a construir en 60 o 70 años eso va a dinamizar la economía y no ha comenzado hasta ahora está comenzando las concesiones de cuarta generación van a comenzar realmente a operar cuando vean ustedes los bulldozers llegando a finales de este año eso solamente las 4G le deben durante su etapa de construcción aumentar el crecimiento se calcula entre 1 y 1.5% 1.5% adicional o sea eso va a ser otro otro factor de dinamismo de la economía y no quiero pues ir por todos los sectores pero ese plan PIPE 2.0 es el que nos va a permitir creo yo crecer alrededor del 3.5% en esta coyuntura que si comparamos con los vecinos pues Venezuela que no es comparación pero menos menos 7% Ecuador está en dificultades serias porque tienen la economía dolarizada ¿cuánto va a crecer Mauricio Ecuador? Fondo Monetario dice menos 0.3% ¿y Brasil? Brasil está incluso los pronósticos están revisándolos a la baja pero está en menos 1.5% y Argentina por ejemplo no va a crecer Chile va a crecer menos que nosotros y Perú es el que va a crecer más o menos igual un poquito más que nosotros por ahora creemos que si este PIPE 2.0 funciona pues vamos a crecer inclusive por encima de Brasil o sea que perdón que Perú o sea que que si hay motivos para para mantener el optimismo y nosotros quiero quiero hacer dos dos precisiones o darles dos informaciones importantes se ha comenzado a comentar lo de las vigencias futuras como una especie de de desbalance hacia adelante no las vigencias futuras ya están cerradas lo que necesitábamos fueron calculadas con responsabilidad en el largo plazo y ya no va a haber más demandas sobre las vigencias futuras ahí hay una digamos una senda totalmente predecible y responsable y algo que sucedió hoy que a ustedes les debe interesar porque de pronto viene parte de esa plata a invertirse en acciones y en los valores que ustedes transan y es que hoy la corte constitucional declaró exequible el artículo de la reforma tributaria que normaliza los capitales que tienen los colombianos en el exterior eso que quiere decir que hoy cualquier persona que tenga capitales no declarados en el exterior los puede traer pagando el 10% de multa y quedan totalmente normalizados y como está comenzando ya a operar y en forma muy efectiva todos estos tratados que tenemos de intercambio de información pues más les vale a los que tienen los capitales en el exterior traerlos normalizarlos y eso va a representar para el fisco pues una ampliación de la base tributaria el 10% nos va a ayudar en la parte fiscal y espero que a ustedes les llegue parte de esa plata para invertir en acciones pero quería comentarles esos dos esos dos temas presidente si me permite un comentario sobre las vigencias futuras porque creo que es muy importante para el debate fiscal en Colombia hace un par de semanas tuve la oportunidad de visitar al tesoro del Reino Unido y en el departamento del tesoro del Reino Unido hay muchos expertos en APP porque como ustedes saben ese modelo realmente nació en el Reino Unido ellos son los que han tenido más experiencia llevan 30 años de experiencia con APP y estuvimos dialogando específicamente sobre cómo funciona el modelo y pues les expliqué cómo en Colombia hoy las APP son muy distintas a lo que eran las antiguas concesiones porque hoy un APP el gobierno sólo hace aportes cuando el proyecto esté totalmente terminado cuando esté en etapa de operación el gobierno no le va a pagar nada a los proyectos de las 4G a los concesionarios sino a partir del día en que empiecen a circular vehículos ellos dijeron eso es exactamente el estándar digamos la mejor práctica que hay hoy en el mundo segundo nosotros adoptamos una política y es que no podemos pasar un tope y es que lo que aportamos del presupuesto en el futuro para esas APPs no puede superar el 0,4% del PIB y ellos me dijeron eso es excelente porque se asegura que en el flujo de cada año pues haya un techo de lo que va a aportar el gobierno a las APPs y me dijeron piense también en un límite global total a las vigencias futuras que le deja un gobierno a los sucesivos gobiernos nosotros tenemos muchas vigencias futuras porque queremos hoy hacer contratos de programas que se van a ejecutar el año entrante o en el 2017 o el 2018 eso realmente es programación presupuestal al interior de un gobierno y entre otras cosas es hacer más eficiente el uso del presupuesto porque lo que hacemos es tomar los cuatro años y por eso hoy estamos anunciando cuatro billones de obra pública o todo el programa de vivienda es un programa que se financia con los recursos de estos cuatro años pero optimizándonos entonces lo relevante en vigencias futuras es lo que uno deja para gobiernos sucesivos entonces yo les dije bueno y si seguimos esa mejor práctica cuál es un nivel que a ustedes les parezca razonable de lo que debe ser las vigencias futuras para APPs que le deja un gobierno a los siguientes ellos me dijeron 10% del PIB 10% del PIB yo me volví para Colombia hice las cuentas y lo que nosotros estamos haciendo en vigencias futuras de APPs y todas las vigencias futuras asociadas a los sistemas de transporte masivo etcétera suman 9% del PIB o sea nosotros estamos dentro del rango de lo que son las buenas prácticas internacionales insisto tres elementos no se pagan aportes de vigencias futuras hasta que los proyectos no estén en el campo de operación dos hay un techo anual de lo que son las vigencias futuras de .4% del PIB y un techo global de todo lo que deja un gobierno para los sucesivos a través de vigencias futuras en APPs que es 9% por debajo de lo que recomiendan los que más saben de esto que son los ingleses y esas vigencias futuras van a financiar por ejemplo las APPs sobre de concesiones de cuarta generación que nos van a agregar un crecimiento de por vida por la mayor competitividad que se calcula alrededor del 0.7 a 0.9% o sea tenemos digamos diferentes fuentes de crecimiento en el corto plazo en el corto plazo el PIB 2.0 en las concesiones de cuarta generación durante los próximos cuatro o cinco años lo que dejan esas inversiones a más largo plazo pero tenemos otro factor muy positivo dentro del crecimiento futuro que también debe llenarnos de optimismo y es el referente a la paz y si logramos llegar a este final al final de este conflicto yo no voy a entrar a repetirles a ustedes en que vamos vamos bien vamos avanzando estamos acercándonos lo único que quiero decirles a ustedes es que cuando lleguemos y ustedes se tomen el trabajo de leer lo que acordamos ustedes van a decir oiga pero esto esto si es una cosa muy positiva porque tengan la absoluta seguridad que no hay un punto una coma que vaya a afectar por ejemplo el sector de ustedes o el sector empresarial no están en discusiones nuestras políticas financieras ni tributarias ni comerciales ni inversión ni la propiedad privada nada nada de lo que están diciendo que estamos negociando ni siquiera se está discutiendo yo les pediría a ustedes que acogieran el consejo de Mandela no le paren bolas a todo lo que se dice alrededor de la de una negociación de paz incluyendo a los propios negociadores que muchas veces tienen que hablarle a diferentes auditorios de acuerdo a la coyuntura pongan la atención a lo que se decide en la mesa de negociación que es lo importante que es lo que queda y lo que está quedando es algo totalmente razonable no estamos repito negociando nada que a ustedes a ninguno de ustedes les pueda generar el más mínimo la más mínima sospecha o la más mínima inquietud lo que se está negociando es algo totalmente razonable ustedes conocen los cinco puntos que están en la agenda nada más no se va a negociar nada más y de esos cinco puntos todos son positivos cómo no va a ser positivo que las FARC dejen de de traficar o dejen de estar aliados del narcotráfico y nos ayuden a erradicar el narcotráfico de este país cómo no va a ser positivo que en la parte agropecuaria vayamos a invertir en bienes públicos en carreteras y a desarrollar el campo cómo no va a ser positivo profundizar nuestra democracia vamos a respetar los derechos de las víctimas y vamos a negociar el cese al fuego bilateral definitivo y el desarme de las FARC porque eso que dicen que no van a entregar las armas mentiras tienen que entregar las armas no hay la menor posibilidad de que no las entreguen cómo va uno a negociar un acuerdo de paz y dejarle las armas a las FARC no tienen que desarmarse cómo se van a desarmar hay que ver cómo pero se tienen que desarmar que va a haber total impunidad no va a haber total impunidad no podemos ni nuestra constitución ni la corte penal internacional nos permite va a haber juicio va a haber castigo para los máximos responsables y eso es lo que estamos negociando pero lo importante para ustedes es lo que eso generaría como beneficio económico yo quiero simplemente dejarles y con eso termino unas cifras de lo que ha sucedido en otros países cuando negocian una paz en suráfrica después de firmar la paz la inversión extranjera se multiplicó por 12 y las exportaciones se multiplicaron por 9 en Sierra Leona la inversión extranjera se multiplicó por 10 el crecimiento aumentó a un 14% en Angola un país que en cierta forma tiene algo de parecido con el nuestro el crecimiento se disparó al 17% y se mantuvo en ese nivel por años en el Perú cuando senderos luminosos se fue del campo se convirtieron en una potencia exportadora de productos agropeucarios hoy están exportando más de 600 productos a 157 países y productos muy competitivos o lo que pasó en un sector donde aquí en Cartagena y en la Costa Caribe y todo Colombia tiene un potencial enorme el turismo Sri Lanka apenas firmó la paz el turismo comenzó a crecer a un promedio del 34% ¿cuánta gente no viene a invertir aquí hablando de atraer inversión simplemente porque estamos en la lista de países con conflicto muchísimos yo paso hablando con mucha gente en el exterior y dicen no pero es que mi junta electiva no me permite porque es que ellos tienen un computador y dicen países en conflicto Colombia para darles un ejemplo los estudiantes americanos no pueden venir a estudiar a las universidades colombianas ¿por qué? porque somos un país en conflicto entonces eliminar ese conflicto esa guerra de 50 años nos va a cambiar la vida para bien a todos los colombianos y lo que se está negociando en nada nos va a afectar a ustedes en nada va a afectar en nuestro sistema democrático nuestro modelo económico en nuestro nuestro diario vivir todo lo contrario lo afecta es positivamente y los cálculos de crecimiento para hablar de las fuentes de crecimiento y el optimismo es que confirmar la paz vamos a crecer entre 1.5 y 2 por ciento no 17 no 24 pero si 1.5 y 2 por ciento más de por vida eso es muchísimo que en lugar de estar creciendo el año pasado al 4.9 4.7 estuviéramos creciendo al 6.5 eso hace una gran diferencia y eso es lo que nos puede pasar si logramos esa paz muchas gracias y de esta forma damos por terminado el presente acto les agradecemos muchísimo su asistencia y los esperamos en la octava versión de este evento buenas tardes y feliz regreso a sus casas gracias